¡Hola y bienvenidos a la pelea del siglo! Hoy en nuestro cuadrilátero está el tiranosaurio Rex, el rey de todos los dinosaurios que vivieron en la Tierra hace unos 70 millones de años. El T-Rex es uno de los depredadores terrestres más grandes que jamás haya existido. Incluso su nombre Rex significa rey. Y un aplauso para su oponente, el Spinosaurus. Un dinosaurio gigante parecido a un lagarto que es 20 millones de años más viejo que el T-Rex, se puede reconocer por la vela en su lomo. Con su ayuda el Spinosaurus podía ahuyentar a los depredadores y parecer incluso más grande de lo que realmente era. Y con esa vela y esa cola era uno de los pocos dinosaurios que podía nadar. Tendremos cinco rondas, más una ronda bono. Los ratadores obtendrán un punto por cada ronda y luego subirán al ring para una batalla final. La primera ronda es de tamaño. El espécimen más grande de T-Rex fue Scotty. Solo sus patas eran más altas que un aro de baloncesto. Y si el T-Rex enderezara su espalda sería más alto que un edificio de cuatro pisos, más grande que el trampolín más alto de los Juegos Olímpicos. Tiene la altura de casi siete adultos. Sus patas dejaban huellas en el suelo del tamaño de un perro grande. Y aunque sus extremidades anteriores tenían solo un metro de largo, el T-Rex era el dinosaurio más peligroso de su tiempo. El espinosaurus caminaba y corría inclinado hacia el suelo. Era más largo que un autobús escolar. Su cráneo era uno de los más grandes de todos los dinosaurios que jamás haya existido. Y parecía el cráneo de un cocodrilo moderno. Medía hasta 1,5 metros de largo. El espinosaurus tenía una vela en su espalda del tamaño de un humano adulto. Sus patas traseras eran mucho más pequeñas que las del T-Rex y eran solo el 25% de la longitud del cuerpo de todo el espinosaurus. Su cola era alargada y más grande que la del T-Rex. Debido a la forma de andar inclinada. La cola larga tenía que equilibrar el cuerpo pesado en el frente. Entonces el espinosaurus era más grande que el T-Rex. Y el primer punto es para él. 1-0 Pasemos a la siguiente categoría. Peso Si ponemos al T-Rex en una balanza, necesitaríamos al menos 4 camionetas grandes para poder equilibrarlo. 14 toneladas El animal terrestre más pesado es el elefante africano. Pero pierde ante el antiguo dinosaurio por dos veces. De no ser por sus huesos, el peso podría haber sido aún mayor. Eran huecos para que el T-Rex pudiera ser rápido y ágil. De lo contrario, habría sido casi el doble de pesado y mucho más lento. Cuando el espinosaurus corría tras su presa, provocaba un pequeño terremoto. Su peso era una camioneta más que el T-Rex. Unas 18 toneladas en total. Y al igual que el T-Rex, el espinosaurus tenía huesos huecos. Pero aún así, era más pesado que un gran helicóptero de carga. Entonces, en esta ronda, el espinosaurus gana de nuevo y el marcador ahora es 2-0. Y la siguiente ronda es la agilidad. La velocidad máxima del espinosaurus era de cerca de 33 kilómetros por hora. En general, los perros modernos pueden correr a esta velocidad. El hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, puede alcanzar velocidades de 43 kilómetros por hora. Pero el espinosaurus podría alcanzarlo en una gran distancia. Pero el espinosaurus también era uno de los pocos dinosaurios que podía nadar. Esto le dio la capacidad de comer pescado y los antepasados de las mantarrayas modernas. Y si el espinosaurus era acorralado por otros depredadores, siempre podía escapar y esconderse en el agua. Al mismo tiempo, el T-Rex solo podía caminar sobre el agua tan profundo como se lo permitieran sus patas. Los científicos discuten qué tan rápido podía correr el T-Rex. Algunos dicen que a 17 kilómetros por hora. En ese caso, Usain Bolt podría escapar fácilmente de él. ¡Wow! Otra estimación es de 72 kilómetros por hora. A esa velocidad, el T-Rex podía llegar de Nueva York a Filadelfia en unas dos horas. Era tan rápido como un automóvil moderno. Si te encontraras con un T-Rex en un jeep de safari, lo más probable es que no podrías escapar de él. Además, el T-Rex era muy ágil. Usaba su cola para mantener el equilibrio. Y al girarla, podía girar y cambiar de dirección muy rápidamente. Por esa velocidad y agilidad, el T-Rex obtiene su primer punto. 2-1 a favor del espinosaurus. Y continuamos con la estrategia. La estrategia del espinosaurus es difícil de determinar debido a la variedad de su comida. Es algo similar a los osos grizzly. Los espinosaurus se alimentaban principalmente de peces. Comía peces pequeños, rayas y otros animales marinos. Los científicos afirman que el espinosaurus era muy inteligente porque a menudo comía cosas que no podía conseguir por sí solo. Sí, estos dinosaurios esperaban hasta que algunos depredadores más grandes terminaran su comida y se deleitaban con las obras. Algo que todavía hacemos en mi casa los martes por la noche. La principal herramienta del tiranosaurio era la mandíbula. Tenía el poder de la mordida de un cocodrilo. Eso significa que fácilmente podría romper incluso huesos muy muy grandes. Y no estaría seguro incluso si estuviera sentado en un automóvil. Eso es suficiente fuerza de mordida para doblar el metal. La segunda técnica del T-Rex era embestir. Imagínate un gran camión que viene hacia ti a gran velocidad. Un ariete así podría derribar incluso una pared de ladrillos. Además de eso tenía extremidades y una cola poderosas. Los usaba para derribar a los oponentes y luego mantenerlos inmóviles en el suelo. Entonces el T-Rex era un luchador más brutal y muy capaz. Obtiene un punto por eso. Y el marcador se empata 2 a 2. Y ahora el momento de la ronda de bonificación. El premio escogido por la audiencia. Mientras tanto los dinosaurios están teniendo un pequeño descanso. El T-Rex es una verdadera estrella de la cultura pop. Es posible que lo hayas visto en las películas, juegos e incluso memes. Una vez la cara del T-Rex estuvo incluso en sellos postales. Y el fósil más famoso del mundo, por supuesto, es el esqueleto de T-Rex en el Museo Americano de Historia Natural. Pero tal popularidad llevó a muchos mitos al respecto. T-Rex podía ver objetos inmóviles. No podías alejarte de él con solo quedarte quieto. Además, su vista era 13 veces mejor que la de los humanos. Y su olfato era excelente. Podría rastrearte como un perro sabueso. A diferencia del T-Rex, el Spinosaurus no es ni una estrella de película ni de museo. Aún hoy no tenemos un esqueleto completo de este dinosaurio. Ahora los científicos están buscando fósiles de Spinosaurus. Entonces, en un futuro cercano, probablemente descubriremos cuán épico era realmente este chico. La ronda de bonificación no tiene ningún efecto en la puntuación, por lo que seguimos empatados dos a dos. La última ronda decidirá todo. Herramientas de combate. El Spinosaurus usaba sus dientes para obtener comida. Eran un poco más grandes que tu dedo y tan afilados como una aguja. Y tenías siete de ellos en la punta de la mandíbula. Pero eran demasiado cortos para dañar a los grandes dinosaurios. El resto de los dientes estaban profundamente en la mandíbula y se usaban para masticar. Otros dinosaurios temían por las garras del Spinosaurus. Uno de sus pulgares podría ser tan largo como la distancia entre las puntas de los dedos y tu codo. Y este pulgar terminaba con una garra afilada en forma de gancho. Estas garras podrían dejar una gran marca en la piel, incluso de los dinosaurios más grandes. Ahora echemos un vistazo a las herramientas de lucha del oponente del Spinosaurus. Comencemos con la fuerza de la mordida del T-Rex. Pero podría haber sido aún mayor si sus dientes en forma de cono hubieran sido más fuertes. Eran del tamaño de un plátano grande. Esto los hacía extremadamente afilados en los extremos, pero su esmalte era bastante delgado. Otra herramienta eran las garras. Las garras eran afiladas como una navaja y tan grandes como el control remoto del televisor. Y su cola era tan grande que su golpe podría derribar incluso a un dinosaurio muy grande. Es hora de dejar que nuestros luchadores vuelvan al ring. Durante el descanso, T-Rex persiguió a un pequeño dinosaurio y salió corriendo hacia la costa. El Spinosaurus estaba en el agua en busca de un bocadillo. El T-Rex se apresuró hacia adelante. Alcanzó su velocidad máxima e intentó utilizar su ariete. Pero el Spinosaurus logró rebotar a un lado. Ágilmente, el T-Rex se dio la vuelta muy rápido y derribó al Spinosaurus con su enorme cola. Luego intentó aplastarlo con su pata. Pero el Spinosaurus comenzó a balancear sus extremidades y a arañar al T-Rex. Esto le dio tiempo para ponerse de pie. Pero el siguiente segundo, el T-Rex lo mordió con fuerza. El Spinosaurus decidió retirarse hacia el agua. El T-Rex lo siguió hasta que el agua le llegó al cuello. Y no pudo perseguirlo porque no es tan bueno nadando. El Spinosaurus no quiso continuar la pelea y nadó hacia un lugar más seguro. Y el T-Rex gana esta pelea y se lleva el título de campeón de todos los dinosaurios terrestres. ¿Ya nos vamos? Qué bueno porque la gente de casa no puede oler estos dos chicos apestan.